Noticias del G es una presentación de ANCAP Sarandí del G, todo útil y camedur. Amigas y amigos, gusto saludarlos desde Sarandí del G, donde se origina nuestra propuesta informativa. Estos son los avances de las noticias de hoy. Llamadas, se advierte la población por llamadas y mensajes fraudulentos que intentan estafas telefónicas. Asistencia, nuevo programa del Mides, actuará 1.500 familias en materia de políticas sociales y derechos. Vacunas, Servicios Ganaderos dio a conocer el calendario de entrega de vacunas contra la fiebre aftosa para el departamento y durante el mes de junio. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367 8366. Todo en todo útil. En Berro y Estia Sarand, además de tienda, bazar, juguetería, ahora también somos Autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad y todos los días ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. 3x4-367-9864 o 092-253-567. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, en nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. Bueno, atención a esto porque se están dando llamadas telefónicas y mensajes a distintas personas pretendiendo estafarlas en forma telefónica. Se advierte a la población por llamadas y mensajes fraudulentos que intentan estafas telefónicas. En las últimas horas se conoció que desde un número desconocido, llamaron a un comerciante que gira el rubro pollería. Indicando que se trataba de inspectores de bromatología y le pedían determinada cantidad de dinero. Como desconfió de la forma que procedían los supuestos inspectores, se comunicó con autoridades locales y estas a su vez con las autoridades departamentales. Quienes negaron que se estén efectuando inspecciones de esta manera. Esto se suma a continuas llamadas telefónicas o mensajes de texto que intentan confundir a quienes reciben este tipo de llamadas con el único objetivo de estafarlos. Atención, porque como ya lo adelantábamos, el 11 de junio estará una mesa de la Oficina Electoral de Durazno para expedir credenciales. Bueno, concretamente se debe tener en cuenta que esta Oficina Móvil atenderá en el municipio a partir de la hora 8 y se atenderá por orden de llegada. Para trámite de renovación deben presentar la credencial Cédula de Identidad Vigente y deberán pagar 100 pesos. Para los trámites de credencial por primera vez se deberá presentar Cédula de Identidad Vigente y Partida de Nacimiento. La primera llegada de esta Oficina Móvil, reiteramos, será el 11 de junio. Enseguida volvemos, hay otras noticias para compartir con ustedes. Del 17 al 19 de junio, Sarandí del Gis será una fiesta. Viernes 17, después de su gira internacional, llega Lucas Zugo. Sábado de la tarde, raíz de pista a 6.400 metros para debutantes o perdedores. Y el raíz de Walter Hugo Rodríguez con 150.000 pesos al primero. En la noche bailamos con Herederos para Vos. Domingo a la mañana, el tradicional raíz de instrucciones del año 13 sobre 90 kilómetros. En la tarde en pista, 7 kilómetros con caballos a criterio de la comisión. Y el 56º raíz de Natalicio de Artigas sobre 13.500 metros con 275.000 pesos al primero. Cerramos la fiesta bailando con Málaga, entrada gratis. El gran evento de junio lo organiza el Club Sarandí de Sarandí del Gis, por informes al 099-367-484. Agrograslan, servicios agrícolas y forestales, siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del Gis, trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Sarandá 451, teléfono 4367-8156. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del Gis, calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Sosa Bernadette. Carnicería del Gis, envíos a domicilio llamando al 4367-9756. A través de un programa denominado Acción Familiar, el MIRES atenderá a 1500 familias en todo el país, brindándoles un seguimiento y apoyo en distintas áreas. Acción Familiar es una nueva respuesta del Ministerio para atención a familias. Familias en todo el concepto de familia, pero con prioridad con niños a partir de los dos años, con un alcance de modalidad nacional, donde vamos a tener duplas psicosociales, de trabajadores sociales, psicólogos que van a estar trabajando en las poblaciones más vulnerables. ¿Qué universo comprende? ¿Cuánta cantidad de población va a llegar a este programa? En el escenario de mínima pretendemos alcanzar para este año 1500 familias, de las cuales Acción Familiar trabaja varios ejes, cuestiones que tienen que ver con la restitución de derechos, con el acceso a prestaciones, con cuestiones del clima familiar, violencia basada en género, violencia intrafamiliar, acceso a la educación, acceso a la salud. Son los ejes fundamentales que el Ministerio de Desarrollo Social, mediante esta nueva respuesta de política, lleva adelante en el territorio del país. Para ser más concreto, ¿se trata de un plan de acompañamiento, digamos, a la verdad de diferentes temáticas en esta franja de edad? Sí, es un programa de acompañamiento a la familia, donde se priorizan, sí, aquellas familias que sean derivadas con niños a partir de dos años, lo que no significa que no se atiendan situaciones que no contemplen que tengan un niño dos años. Esa es la diferencia con otras modalidades que el Ministerio tiene, que están focalizadas solamente en primera infancia o mujeres embarazadas. Esto atiende al núcleo en su totalidad, con todos los ejes que mencionaba anteriormente. ¿Hay algún tipo también se proporcionan recursos materiales? ¿Cómo se trabaja? Sí, este programa va a ir acompañado al acceso a prestaciones de nuestro Ministerio, pero también a los apoyos de lo que denominamos Fondo Familia, que son fondos donde se van trabajando con las familias, poder brindarle cuestiones materiales frente a necesidades que las familias van presentando. ¿Cuándo comienza? El programa comienza a partir del 1 de junio en todo el territorio del país, sin desconocer que hemos venido trabajando bajo la modalidad anterior que tenía este programa. Este programa sustituye una política denominada cercanías en el gobierno anterior y que en este momento nosotros pasamos a inaugurar acción familiar con estos nuevos ejes de trabajo y con estas modalidades de trabajo. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. En farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel, cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. Veinticinco años que hacen la diferencia. Finalmente les comentamos que desde los servicios ganaderos se dio a conocer el plan de vacunación para este mes de junio aquí en nuestro departamento con respecto a la fiebre astosa. Digamos que en Sarandí del G se estará vacunando para todas las seccionales del primero al 30, esto tanto en oficinas de Durazno y Sarandí del G entre las 8 y 15 y las 15 horas. En la séptima sesión, el primero de junio en el centro MEC de la Paloma de 8 a 13. Para la sexta y séptima, el 3 de junio en el centro comunal de Mevir de Cuchilla de Aramírez entre las 8 y las 13 horas. En la sexta, el 7 de junio en la comisaría de Blanquillo de 8 a 13 horas. En la octava, el 9 de junio en la comisaría de Cerro Chato entre las 8 y las 13 horas. Con respecto a Florida Norte, el 11 y 12 de junio, solo los miércoles en oficinas de Sarandí del G de 8.15 a 15 horas. O sea los días 1, 8, 15, 22 y 29 ya que se trata solo de los días miércoles de junio. El 9 de junio en comisaría de Cerro Chato y Capilla del Sauce entre las 8 y las 13 horas. Categorías a vacunar, bovinos nacidos en 2020 y 2021. Deberán presentar declaración jurada, planilla de control sanitario actualizada, conservadora con hielo o refrigerante en cantidad suficiente. Finalmente les comentamos que la oficina de promoción social del municipio de Sarandí del G de 8 comunica que este viernes 27 de mayo se entregarán canastas del programa complemento alimentario, trámite hecho en el municipio, único día de entrega en el horario de 13 a 19 horas en la misma oficina calle Sarandí, esquina Berro. Presentar documento de identidad. Bien, nos vamos. Les recordamos que esta noche es la presentación del libro de Genin allí en la sala de sesiones del municipio a partir de las 20 horas. Se denomina y bueno, están todos invitados quienes deseen participar de este lanzamiento. Nos vamos. Estamos mañana, bien tempranito, nuevamente para seguir informándoles a través de Noticias del G. Han sido muy amables esta mañana. Noticias del G fue una presentación de ANCAP Sarandí del G. Todo útil y CAMEDUR. Noticias del G.